Cancún, Quintana Roo. Sujetos armados dispararon contra los cuatro ocupantes de una camioneta de doble cabina sobre la céntrica avenida Bonampak de Cancún, arrojando un saldo de tres muertos, uno de ellos murió en el lugar y los otros dos. En el hospital, la Fiscalía General del Estado informó que una persona más, el chofer de la camioneta, se encuentra herido en el hospital. El cuerpo sin vida quedó en el asiento del copiloto de la camioneta, mientras los lesionados fueron trasladados a un hospital, pero a dos de ellos no pudieron salvarles la vida. El ataque inicial se registró sobre la avenida Bonampak de Cancún, donde desconocidos dispararon sobre una camioneta General Motors tipo Cheyenne, la cual trató de escapar de la zona de fuego a toda velocidad. El o los presuntos responsables dejaron abandonado el vehículo, un Toyota, color blanco, a la altura del kilómetro 2,5, frente al Hotel Holiday Inn, cerca de Playa Las Perlas y del Centro Comercial Puerto Cancún. Los accesos a la zona hotelera fueron virtualmente cerrados por retenes policíacos.